Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Facuot y les doy la bienvenida al episodio número 67 de la serie de Flash Mania, un juego Flash cada día. Hoy dije, bueno, voy a agarrar un juego random para jugar, porque no tenía ganas de jugar absolutamente nada de lo que tenía en la lista, y me encontré con este juego que se llama Bombs Vacation, no tengo ni la más palera de que trata, pero aparentemente es de puzles. Golpea el objetivo con la bomba para llegar al siguiente nivel. Clique a estos botones que hacen distintas tareas, barra espaciadora para cámara rápida, R para reiniciar, bien, nada, fácil. Ok, entonces hacemos así, y pasamos al nivel. ¡Ah! No está mal, eh. Ok, mirá, 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 mirá. Hacemos así, así. ¡Uh, qué lástima! Dale, dale, necesito tirar la pelota, encima está en cámara rápida. Un juego Flash con cámara rápida, ¡ojo! No, qué lástima. Ahora sí, me pasé de largo. Lo que me jode acá es que si te pasas de largo, el nivel lo perdés. Y también estoy perdiendo la paciencia. No, dale, déjate, joder. Ok, acá es mi oportunidad, así. ¡Lets go! Muy bien, me sirve. Ok, entonces acá tenemos un ventilador. Puede ser así. ¡Uh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¿Y esto qué hace? ¡Oh! ¡Qué buen juego! Chicos, ¿por qué nadie me recomienda este juego, por favor, eh? Vamos a ver qué pasa con esto. Ah, esto lo tenemos que girar, excelente. Entonces, vamos a hacer así. Muy bien. La bomba va. Aceleramos acá. Excelente. ¡Nada! ¡El juego está buenísimo! Pensaba que iba a ser una basura, porque claro, es un juego random. Ay, pero si los usuarios no te recomiendan el juego, entonces tiene que ser una basura, ¿verdad? Nada, nada, pasando, pasando. ¿Viene esto así? Esperá, así. Ahí va. Acá la cae. Hay que resetear esto. ¡Plop! Ok, y ahora... ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡No, la cae! No pasa nada, estamos bien por ahora, porque podemos seguir haciendo esto. Tengo cámara rápida, ¿ok? La bomba va acelerando. Dale, 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 cáete, cáete. Aunque puedas poner cámara rápida, ya me da... Ya me satisface. Otra vez, pifié. No puede ser. ¡Pum! Ay, por ahí tenemos que hacer esto un cachito más así, arriba. Por ahí es eso lo que tenemos que hacer, porque así la bomba está más lejos de la plataforma. Ok, tenemos una pelota por acá. Ok. Bien. Hay que resetear. Hacemos así. Así. Entonces. ¿Qué pasa? Esto así. ¡Pero por favor! Ok, esto se veía a venir. Ahora lo que no sé es qué tengo que hacer. Intuyo que tengo que hacer esto, ¿no? Sí. No. Hay que hacer que esta cosa caiga en el tubo. Dale. Ahí está. La bomba cae en el tubo y va directo al objetivo. ¡Muy bien! Me gusta muchísimo el juego, chicos. La estoy pasando genial. Hay que hacer esto, hacer que caiga acá. Pero ahora la tenés que mandar al otro lado, ¿eh? Ahí. Chicos, no me pasé lo... ¿Otra vez rompiendo niveles? ¿What? ¿Otra vez rompiendo niveles? Chicos, encontré otro error acá, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Encima lo encuentro sin querer. Me hace gracia. Contáctenme en de Betastester. Por favor, ando buscando trabajo. Por favor, te lo suplico. Búsquenme. Ay, Dios mío. En fin. Acá tenemos otro coso para desviar la bomba. Hay que calcular un poco acá. Intuyo que yo que había que hacerlo un poquito más así. A la izquierda. Maldita sea. Así. No. Así se queda. Ahí está. Y ahora... ¡Pum! Soy buenísimo. Hacemos esto ahora. Así cae. Hay que tener un poco de timing acá. Pero yo soy el timing... Perdón. Sí, yo soy el timing, dije. Yo soy el timing, de verdad, ¿eh? Dale, cámara rápida. ¡Pum! Excelente. Yo soy el timing. Ahí está. Ay, no, 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 no. Quita, 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 quita. ¡No! Dale, dale, dale. Me está trigareando, me está trigareando. La bomba necesita vacaciones. ¿Por qué la bomba necesita vacaciones de por sí? Esa es una pregunta muy buena. Qué buena técnica, ¿eh? Qué buena técnica. Disculpen, chicos. Mil disculpas. Hacemos así. Y ahora sí. Ah, nada, nada. Muy bien, muy bien. No sé cuál es el objetivo acá. Hay que hacer así. Bien. Ahí. Y esta cosa va empujando eso. Ah, mirá. Hay que hacer así. Mirá esto. ¿Qué juego tenés que hacer esto? ¿Qué juego tenés que hacer esto? Mirá eso. Está buenísimo. Así. No, no pude. Quizás ahí. No, no, no. Te juro que soy fan de este juego. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Pero es que también para ser un juego muy random que agarré de ahí está piolísima. Eso es lo que me llama la atención. No es que nada. Oh, esto así. Más o menos. No tiene que ser perfecto. Por lo que entiendo. Esto. Ahí. Perfecto. Bien. Entonces eso cae de acá. Esto manda esto por acá. Y ahora. Plum. Nice. Pensaba que no llegaba por un momento. ¿Cuántos niveles vamos, chicos? Que ya me estoy cansando. Ya entendí que necesitas vacaciones. ¿Qué más crees de mí? Plop. Oh, oh. Plop. Oh, oh. Soy Dios. No. Qué lástima. Plop. Ahí está. No. Cliqué fuera. No pasa nada. No seas así. No seas basura. Pum. Soy Dios. Por favor. Por favor. Por favor. No, 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 no. Rebota y ahora pum. Estoy empecinado en pasarme a nivel así ahora. Ok. Plum. Mierda. Me olvido que es una bomba, no es una pelota. Ahí está. Había que tener un poquito de distancia entre la plataforma esa y la bomba. Esto hacemos así. Dale, dale. Pasá, pasá. Esto está fácil. Esto está muy fácil. Aceleramos con cámara rápida. Esperamos. Plop. Ah, es fácil, fácil. Intuyo que hay que hacer eso así. Esto así. ¿Por qué? No sé. ¿Es una teoría que tengo? Ah, esto hay que hacer así. Ok. What? Espera, entonces hay que recetar acá. Ok, no sé qué hay que hacer acá del todo, pero por ahí esto. Bien. Esto así pasa de largo. Bárbaro, bárbaro. Estamos bien. Aceleramos. Estas dos pasan de largo. Tengo miedo que la bomba se quede acá. De hecho, uff, tenés que pasar bomba, eh. Estamos en cámara rápida, por cierto. No pasa. Bien. Lo primero que tengo que hacer es así, así. Y ahora así. Esto así. Muy bien. ¿Qué me está faltando acá, chica? Esto no hace nada. Ah, eso hace algo. Hacemos esto. Esto así. Esto así. Nice. Nice, nice, nice. Ahora sí. Aceleramos acá. Eso era. Espera un momento. Hay que hacer acá. Esto ya no nos sirve. Lo bajamos. Bien. Cuidado que no sé qué tengo que hacer, eh. Bueno, sí. Así. Nice. ¿Pasamos? Muy bien. ¿Ese es el juego? No. Ok. ¿Cuántos niveles hay? 20 niveles. Bien. Nos pasamos a ese nivel que me complicó bastante, la verdad. Ok. Tengo la sensación de que esto es así. 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 Primero hacerlo así. Bien. Ahí va. Pum. ¿Y ahora estamos? Sí. Bueno. Ah, ya sé. Hay que... Creo que hay que trabar esto. Hay que trabar esto de alguna forma. Oh. No sé qué hice, pero me salió. Hay que empujar a la pelota. Estos niveles, estos niveles te juro que están bien, eh. Sí. Hay que empujarla ahí en el medio. Pensaba que había una pared del lado derecho. Hay que empujarla así. Bien. Cae ahí. No. Hacemos esto. Ok. Ahora sí está ahí. Bien. Esto que nos da prácticamente nada. Capaz que hice algo mal. No. Hay que hacer eso, ¿no? Creo que podemos hacer algo si hacemos así. Uf. La verdad no lo veo y lo veo más probable que tengamos que hacer... Algo así. Y empujar esta cosa acá. Para después hacer esto y que vaya para arriba. Sí. Era algo de eso. ¿Qué hace esto? No sé. Pero está, ¿no? Sí. Muy buena. Muy buena, Fogot. Ventilador, ventilador. Me manda de nuevo. Ventilador. Esto hay que tener un poquito de timing. Yo creo que hay que tener timing. Así que como hay que tener timing, voy a spamear sin más. Sin pensar, obviamente. Poing. Ay, la bomba. Dale, bomba. Ahí está. Bomba. Ventilador. Dale, bomba. No te hagas la gira. Dale, dale. Ahí. Para allá. A trabajar. Uh, qué buena. El tema es que... No me va a salir ahora, ¿no? ¿Qué timing hay que tener? El timing es tan asqueroso que ni lo quiero ni pensar. Yo voy a tirar la bomba así nomás. Mirá qué buena. Por favor. Por favor. Por favor. Baja, baja, baja. No, no, no. Yo paso. Yo paso. Yo paso de pensar. Acá no. No voy a pensar, chicos. Me entienden. Yo paso de pensar completa. No, no, no. Mirá, mirá. Me está dando el timing. Baja, por favor. Va lento, va lento, va lento, va lento. No te quedes ahí. Ok, me sirve. De hecho, me sirve. Porque yo puedo manejar este timing. La cae. La cae. La cae. Pero anda para allá. Anda para allá. Sí, sí, sí. No, no. Qué tarado que soy. Soy absurdamente estúpido. ¿Qué hice ahí? ¿Cómo no me pasé ese nivel? Por favor, eh. Ok, va de nuevo. Sí, sí, sí. Bomba, buena bomba. Quieta. No. Vamos a dejarla acá. Esa plataforma ahí. Así. Pasamos esta cosa. Esta cosa. Ahí. Bien, 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 bien. Pasada de largo. Se quedó trabada. Y ahora está girando hacia el otro lado. Qué buena forma de destrabar la bola. La bomba, digo. Trabás la plataforma en cacho y la hacés mover para el otro lado. Y después la hacés mover normalmente. Está muy bien. Ok. Tenemos esto. Ahora hay que esperar un poco. Ahí va. Nice. Nice, nos lo pasamos. Muy bien. Siguiente nivel. Uf. Así... Nada. No lo veo difícil a esto. ¡No! Sin pensar. Sin pensar. No te la pienses, Facobot. No te la pienses. No te la pienses. No la pienses, Facobot. No la pienses. No la pienses. No la pienses. Tíralo, tíralo. Tíralo. Tírala, tírala, tírala. La bomba, la bomba. Tírala, tírala. Y no la pienses, Facobot. No la pienses. No la pienses. No pienses. Vamos a hacer cámara rápida. Sin pensar, Facuot, sin pensar Sin pensar No, no, no pasa nada, no pasa nada Ahí lo tenía, no, qué trago que soy Pero bueno, sin pensar, Facuot, sin pensar Porque sin pensar todo es más fácil Literalmente, sí Let's go Este es el último nivel, ¿no? Creo que sí Ok, último nivel Intuyo que hay que tener un poco de timing Hacemos esto Qué buen nivel Hacemos así, así Bien Ahora esto Dale, 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 dale Así No te la puedo creer Ok Ahí va Bien No, 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 no Eso es ilegal, eso es ilegal, eso es ilegal Eso es ilegal Esto también es ilegal Tener demasiado control es ilegal Mierda No No Tengo la sensación de que hay que hacer un poco de técnica Es brutal Creo que la solución está Hay que hacer Ahora yo no tengo opción Ahora sí Una solución para mover la bomba hacia la derecha Era empujarla hacia la izquierda Que el ventilador la impulsara un poquito más a la derecha Y así te pasabas el nivel No fue necesario Juegazo, la verdad Estoy contentísimo de haberme cruzado con este juego Sin nada más que decir Te pude rascarme la espalda Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!